Oiga, y muchísimas gracias a usted por difundirlo masivamente, mi querida Luisa. Le decía a Iván Panchana que hoy en la mañana estaba, en la mañana y tarde, estaba extasiado. Un orgasmo, un orgasmo intelectual. Oiga, en escucharlo al genio, no un genio, al genio Raúl Zafarone y al ex juez español Baltazar Garzón. Créame, créame que a uno se le despejan mil y un dudas cuando escuchan a estos renombrados abogados de talla internacional hablar sobre un caso tan bochornoso que aquí en el país lamentablemente la justicia ecuatoriana se prestó que ahora somos el asme reír mundial. Por ejemplo, yo lo escuchaba a Luisa Zafarone decir, los autores alemanes que citan en la sentencia, si conocieran de la sentencia estarían enojadísimos, molestos por haberlos utilizado como referencias. Como referencias, así es. Sobre todo, por ejemplo, Roxin. Así es. Si se han nombrado Roxin, se hubiese muerto ya. Mi querida Luisa, cuéntenos. Bueno, hay temas tan importantes dentro de esto del caso sobornos, ¿no? Yo ahí les ponía un tuit a la señora fiscal, al presidente de la corte, Iván Saquicela. Que no sean malitos que se conecten a ver el programa, el seminario, porque son los primeros que deben estar informados bien de todas las violaciones que cometieron al Estado de Derecho, a la Constitución, a las leyes, a los derechos humanos, para que mañana sepan cómo defenderse. Porque aquí van a haber repercusiones. Miren, tanto es así, dentro del seminario que hablaban, ¿no? Como la Interpol, que casi nunca niega la alerta de difusión roja, porque es un tratado que hay entre países. En este caso, se lo ha negado un sinnúmero de veces. Cuatro veces, Luisa. Cuatro veces, se lo ha negado. Y la última vez, Luisa, disculpa, y la última vez con advertencia de que si siguen jodiendo, archivan el caso. Y lo hacen, ¿por qué? Porque saben que aquí hay un tema de persecución política. Así es. Y que hay una violación al Estado de Derecho. Que eso es lo que pasa en Ecuador. Que no es un tema legal, que es un tema de persecución. Por eso es que niega la Interpol, la letra de difusión roja. Y ojo, cuando dicen Rafael Correa es un prófugo. No, señores. No es un prófugo. Si fuera prófugo, no estaría en diferentes países con presidentes, con autoridades, con académicos, dando charlas. Movilizándose, asesorando. No. Y hay un documento que dice que él es un perseguido político y por eso se le dio un asilo político. Porque su vida corre riesgos al estar en su país y hay una protección que le da Europa prácticamente por las violaciones al Estado de Derecho. Oiga, mi querida Luis.